Bueno, ahora les enseñé el secreto que está en la descripción del video, ahorita no me acuerdo el nombre, pero les enseñaré el secreto, bueno, activo mi partida con Tala, tengo 13.000 de oro. El puente está ahí, y pensar que antes a las 5, esto se llenaba de atascos. Y bueno, todo lo que tienen que hacer es salir e ir, pues no, que no sé si yo voy. No, 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 no. No te desmorones, Tala, espabila. Espabila, Tala. Cuando vayan por el mismo lugar que yo voy. Y bueno, el secreto lo encontramos justamente acá. Como les digo, que yo ya lo tengo así que no me va a salir. Y bueno, voy a encontrar un lugar para poder cortar el video. Bien. ¿También lo tengo? ¡Sí! ¡Chau! ¡Ay, eso!